Hola amigas amigos, bienvenidos a su serie figuras ilustres de la cultura popular mexicana que les ofrece la unidad de enlace y vinculación del senador Cristóbal Laria Solís y su Comisión de Cultura y Sociedad Vamos a platicar en esta ocasión de un personaje polifacético, brillante quien incursionó en diversas disciplinas artísticas y sociales nos referimos a José Miguel Covarrublias Ducló que nació en la Ciudad de México en el año de 1904 y falleció en 1957 conocido como el Chamaco, quien fue un artista e investigador mexicano y una de las figuras más versátiles de la historia cultural de México ya que fue caricaturista, dibujante, ilustrador, diseñador teatral, pintor y como resultado de una formación autodidacta y empírica autor de importantes estudios antropológicos y etnológicos fue uno de los pioneros de la antropología y de las culturas prehispánicas en nuestro país Covarrublias hizo aportaciones a la museología y en una breve etapa de funcionario, en los años 50 impulsó la experimentación y la creatividad en la danza moderna mexicana de postura política de izquierda en sus libros manifestó su antifascismo y el horror a la guerra denunció el caciquismo y el reparto injusto de los recursos sin embargo, sus pinturas y caricaturas no expresaban críticas políticas y a diferencia de los tres grandes del muralismo mexicano Orozco, Rivera y Siqueiros el Chamaco no fue un militante político sino un idealista que trató al prójimo como un hermano José Miguel Covarrublias estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y dejó incompletos sus estudios para dedicarse al cartón a la caricatura publicó sus primeros trabajos a los 14 años de edad en el periódico El Cáncer fundado por el médico cirujano Roul Fournier posteriormente sus caricaturas de artistas, intelectuales y políticos aparecieron en los periódicos y revistas nacionales Fantoche, El Heraldo, El Mundo y El Universal Ilustrado también trabajó como ilustrador para libros didácticos publicados por la Secretaría de Educación Pública y como dibujante cartográfico para la Secretaría de Comunicaciones su primer trabajo como ilustrador de libros fue por invitación de Adolfo Vist Mogart en 1923 para la publicación El Método de Dibujo el cual contenía un prólogo de José Juan Tablada uno de los grandes poetas mexicanos de las primeras décadas del siglo XX y la conclusión de Pedro Enrique Ureña uno de los grandes intelectuales de origen dominicano que influyeron y beneficiaron a la cultura de nuestro país una de las 275 ilustraciones de esta publicación nada más llevaba la firma de Covarrubias tanto el mencionado Viz Mogart como el pintor Roberto Montenegro fueron sus primeros maestros en 1924 Covarrubias se instaló en Nueva York y recibió el apoyo del poeta José Juan Tablada quien lo contactó además con el medio periodístico de esa ciudad conoció a la bailarina Rosa Rolando con quien se casaría años después y en esa primera estancia frecuentaría en New York al pintor Rufino Tamayo al también pintor Carlos Mérida a Octavio Barreda al crítico y poeta Luis Cardoza y Aragón así como al músico Carlos Chávez se relacionó con la élite neoyorquina y conoció a Frank Cornish Hill director de la revista Vanity Fair y en enero de 1924 comenzó a publicar caricaturas e ilustraciones en dicha revista gracias a lo cual consolidó una fama mundial también publicaría en la revista New Yorker y Fortune y sería ilustrador para diversas editoriales estadounidenses desde el inicio de su carrera como un caricaturista hacia esa época Cobar River se encontraría mayor solvencia económica ilustrando libros tuvo colaboraciones importantes con el crítico norteamericano Coddy Ford más conocido como John Ryder con quien publicaría la exitosa serie Unpossible Interviews juntos hicieron parodia de los personajes de los bestsellers de la época en libros como In The Worst Posibilitats y Meaning No Fence en octubre de 1925 publicó The Prince of Wales and Other Fomous Americans los 66 personajes caricaturizados en este libro son representantes del teatro cine, música, deporte, literatura y política de los Estados Unidos de aquella época aunque también aparecen ídolos y amigos personales del chamaco Cobar Rubias sus caricaturas eran más estéticas que satíricas e incluso los aludidos quedaban satisfechos con su representación Cobar Rubias utilizaba líneas sencillas con las que lograba dar una expresión fuerte y característica a cada personaje durante su estancia en New York el famoso barrio de Harlem e incursionó en la cultura popular afroamericana que se expresaba en forma de blues jazz y baile de algún modo esta cultura le recordaba a México y se interesó tanto en ella que realizó estudios profundos e intuitivos de su sociedad las ilustraciones que hacía al respecto estaban basadas en sus estudios y dignificaban al afrodescendiente norteamericano en 1927 publicó Negro Drawings libro en el que recopiló varios de estos estudios en 1930 se casó con Rosa Rolando y pasa en su luna de miel en Bali una isla que forma parte del archipiélago de las Indias Orientales neerlandesas la actual Indonesia de nuevo se sintió cautivado por una cultura diferente a la suya y en 1933 consiguió una beca de la Fundación Juygenheim y regresó entonces a Asia para dibujar y pintar y realizar trabajos etnográficos en la isla de Bali en 1934 regresa a Nueva York y en 1935 se regresa a la Ciudad de México a la casa heredada de sus padres en San Ángel Covarrubias pasó el año de 1935 y parte del 36 presentando su libro Island of Bali que incluye 114 fotografías del autor 5 pinturas y 90 dibujos además de otras fotografías tomadas por su esposa Rosa el libro se publicó en 1937 y fue todo un éxito de ventas en ese mismo año realizó 6 mapas murales para la exposición internacional del Golden Gate en San Francisco con el fin de ilustrar geográficamente la riqueza del territorio asiático y americano en México realizó otros 3 mapas murales dos de ellos en el vestíbulo del Hotel del Prado que ilustraban los recursos naturales del país y los puntos de interés histórico así como las ciudades y los medios de transporte que las unían el otro se encuentra en el ex templo de Corpus Christi otro mural de Covarrubia se encuentra en el Hotel Ritz y se tituló Una tarde de domingo en Xochimilco en él refleja la gracia y las costumbres de los habitantes de esta zona así como los tipos urbanos los pachucos y las señoras que pasean en trajinera en medio de las chinampas lo realizó en 1947 su último mural se encuentra en el Stuart Boyle de Dallas, Texas lo terminó en 1954 y se titula Genesis The Gift of Life vuelve a México en 1936 y dada la relativa facilidad con la que tuvo acceso a piezas de origen mesoamericano se incrementó su fascinación por dicha etapa de la historia de nuestro país repercutiendo ello en el crecimiento de su colección de piensas y su archivo así como su labor docente y de investigador se comprometió con la ilustración de Discovery and Conquest de México trabajo solicitado por el director de The Limet Ediciones George Maxi quien además realizó el trabajo editorial desde México para facilitar la labor del artista Covarrubes dibujó 48 ilustraciones asimismo el chamaco Covarrubes ejerció la docencia enseñando etnografía en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México y fue director de la Escuela de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes además de que fue coordinador de danza de ese mismo instituto y le dio un nuevo aire pues llevó a la Ciudad de México por primera vez en 1953 al sinaloense José Limón director de la José Limón Company una de las principales figuras de la danza moderna americana durante estos años diseñó vestuarios y escenografías para ballets como El Invisible Toscat Zapata y La Mano de Dios sobre esa experiencia en el pasado mexicano Ernesto de la Torre Villar dijo si Covarrubias no fue historiador profesional si podemos afirmar que fue uno de los mejores intérpretes de nuestra historia además de pintada sobre la cultura mexicana Covarrubias tuvo una participación activa en la antropología y arqueología desde 1940 y hasta su muerte en 1957 un gran aporte en ese ámbito se vio reflejado en su documental realizado en la ciudad de Tehuantepec perdón en la región de Tehuantepec en 1941 y posteriormente con apoyo de la fundación Yuyenheim se dirigió a esta misma para estudiar y posteriormente publicar su libro México Sud de Isthmus de Tehuantepec y en 1946 posteriormente publicó The Eagle de Jaguar and the Serpent Arte Indio de las Américas otro libro con estudios sobre esta temática su aportación más relevante fue el redescubrimiento de la cultura homeca pues fue el primero al que se le ocurrió ligar bajo un común denominador todos los objetos por él recopilados a partir de su intuición plástica y estética todo un personaje que merece ser recordado por sus grandes aportaciones a la cultura mexicana el chamaco Covarrubias gracias amigos hasta la siguiente emisión que no se le ocurrió que no se le ocurrió Gracias por ver el video.